Música 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 ¡Vamos, no me muevas! ¡Ahí! ¡Vamos, no me muevas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, no me muevas! ¡Vamos, no me muevas! ¡Vamos, no me muevas! ¡Vamos, no me muevas! ¡Vamos, no, me muevas! ¡Vamos, no me muevas! ¡Vamos, no me muevas! ¡Muy! ¡Sí! ¿Me puedo levantar? No quiero filmar a ellos ¡Hola Loli! ¡Hola Loli! Nadie lo puede comprender Si tratas de entenderlo poquito a poco Loco Te vuelves loco Poquito a poco Si no quieres entender El amor te vuelve loco Loco, loco Llegamos los tiranos Leo Wilco y su toque con Nietzsche bujano Loco, loco El amor te vuelve loco ¿Te crees la mejor? ¡Hola Loli! ¡Hola Loli! ¡Y aquí estamos! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias!